¿Para qué sirve el sexo? No solamente para perpetuar la especie y dejar nuestros genes en este mundo. A nivel neuronal, ¿tiene algún aspecto benéfico en nuestra salud? ¿El sexo y el orgasmo puede ser positivo? ¿O solamente vamos a hacerle caso a aquellas personas que dicen que el sexo es solamente pecaminoso y tiene una más una función en la vida? Bienvenido a una nueva cápsula de Neurosalud. Yo soy Eduardo Calixto. Acompáñenme. Un estudio publicado recientemente en el año 2013 indica claramente que entre más orgasmo se tiene, mejor memoria se desarrolla en los mamíferos. Hoy podemos decir abiertamente que en el campo de las neurociencias, el hipocampo es una de las estructuras relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Es una estructura que está prácticamente del lóbulo temporal hacia el inferior, hacia el lado inferior y está relacionada con los aspectos de recordar lo que es la vida, pero también de proyectar lo que nosotros queremos y tener memoria de cada uno de los elementos que va acompañado en nuestra vida. Esto quiere decir que es el índice de la memoria. En esa área del cerebro, después de tener un orgasmo muy intenso, se incrementa muchísimo una proteína que se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. ¿Qué significa esto? Que las neuronas en esa región del cerebro sí se pueden dividir. Después de tener un orgasmo, el BDNF crece tanto, se incrementan tanto en nuestro cerebro, que las neuronas empiezan a dividir más y se conectan mejor entre sí. ¿Cuál es uno de los datos característicos de esto? Que después de un orgasmo, incrementamos la conexión neuronal en el sitio donde se desarrolla la memoria a mediano y largo plazo. Y entonces, entonces hoy podemos decir que tener más orgasmos nos genera más memoria. Incrementamos la red neuronal que permite recordar mejor las cosas. Y con todo esto, si alguna vez te preguntaste cuál sería la función, además de tener eyaculación o generar un orgasmo que permita una mejor función y una fisiología más acorde con nuestra realidad, recuerda que es muy beneficioso porque va a aumentar tu memoria. Yo soy Eduardo Calixto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos. NeuroSalud y Salud 180 están muy atentos a los temas que tú quieres proponer. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.